La calle, Emilio. ¿Entonces por qué las moviste si no son tuyas? Te estoy diciendo que yo nunca te negé que eran mías. O sea, tú me dijiste, tú las pusiste, yo te dije, yo no las puse. Y tú me dijiste, no mames. Yo te dije, no, ya no estaba hablando con las líneas. ¿Y por qué la moviste si no la pusiste tú? Se va a enojar el que las puso. Pues yo no sé quién la puso. ¿Tú no sabes quién la puso? No, yo no puse. ¿Y por qué las moviste entonces de regreso? Indecentes, ahí diciéndome impropios, impropios del caso, faltando y atacando a la ley, que digamos, a las garantías indevisibles del indebido. Y esperan ahí. No, picas. Y no lo lograste conseguir. ¿Qué los ves? Me voy a echar un vistazo, eh. ¿Cuál? ¿Así está bien? Estamos en la calle de José Morán. Están estas motos carcachas, que ya las tenemos identificadas, que no son motocicletas. Tenía aquí, ¿cómo te llamas tú? Que te ibas a apartar toda la calle. Emilio. Yo no las estaba apartando. ¿Entonces por qué las moviste si no son tuyas? Por eso, yo nunca te negé que eran mías. Ajá. O sea, tú me dijiste, tú las pusiste. Yo te dije, yo no las puse. Ajá. Y tú me dijiste, no mames. Yo te dije, oye, ya no estaba hablando con las líneas. Te dije. ¿Y por qué la moviste si no las pusiste tú? Se va a enojar el que las puso. Pues yo no sé quién la puso. ¿Tú no sabes quién la puso? No, yo no la puse. ¿Y por qué las moviste entonces de regreso? Porque me estás diciendo que no deben estar apartando. Pero si no las pusiste tú, ¿para qué las mueves? ¿Me estás corrigiendo? Estoy corrigiendo el error. Sí. Entonces, a ver, aquí la Secretaría de Seguridad Pública tiene que mandar una grúa para llevarse estas cosas que no son automóviles en la vida pública, son carcachas. Esta ya la tenemos identificada arriba en Morán. Y esto tiene que venir una grúa por ellas y llevarlas al depósito. ¿Todas? Las que funcionan tienen que ser a papeles, las otras se van al depósito. No, todas tienen papeles. Entonces ahí están los... los bienes, los trencos, estos que dejan aquí en la calle. ¿Qué pasó? No, que para que fueran carcachas y se hubieran abandonadas y todo, tiene que... o sea, que tienen que acumular basura... No, 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 con días de abandono y yo te las tengo acreditadas hace muchísimos meses que las dejas siempre en la calle. Ahorita te estoy diciendo que las dejas acá y antes las dejabas allá arriba en la vecindad de Morán. No, es que yo no las dejaba. ¿Entonces quién las deja? Yo las tenía, o sea, el problema fue que a mí me desalojaron donde yo las tenía. Sí. No tenía dónde tenerlas. Pues no las puedes dejar en la calle, no puedes tú agarrar en la calle y apartar lugares con motocicleta. Es que no estoy apartando lugares. Entonces, ¿cómo tienes todos estos lugares? Mira, ven. Tenemos todo este espacio. Ah, ¿todo este espacio es mío? Todo este espacio. Todo este espacio, se lo tenía ya en tienda de motocicleta. Estaba una aquí, otra acá. Por eso, por eso. No estás apartando lugares. Por eso, pero, o sea, es que es lo que te estoy diciendo yo no las estoy apartando. Sí, la estás apartando. Ya la moviste ahorita. Por eso, porque te estoy diciendo que yo no vi quién la movió. Bueno, tú la moviste ahorita. Yo te vi moverla. Ya ves cómo no... Bueno, pues este ahorita va a venir la grúa y ya para que se vea bien, ¿no? Vale, pues aquí está el vecino. Y son aquí también estos... Vale, pues arbolitos. Estos árboles les hacen cortes en la corteza para matarlos. Son unos trenes preciosos. Y les echan corte en la corteza para matar los árboles. Auténticos gandallas, ¿no? Ocupando la calle y chingándose los árboles, ¿no? Pues ahorita llamamos a la grúa para poder remolcar esas motos viejas. Ya las tenían ahí en la delegación. No sé por qué no se las han llevado. El jefe es Héctor de Tacubaya, ¿no? ¡Bandé! La ciudad de México es tu casa. Nos preocupemos al rato. ¿Qué vos? Como estás, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Oye, hay un motor ahí, ya lo viste. Sí, el motor. ¿Qué alta? ¿Lo tengo de grasa? Las motos, el motor. Y viven ahí. Sí, sí, sí. Ah, viven ahí además. Sí, viven ahí en los camiones. Ah, los camiones. Cuéntese que está afuera. Yo iba a ir hoy a la delegación, pero... Sí, ahí está el cuate. ¿Tenemos a pasar ahí enfrente? Mejor no, para no haberte problema, ¿no? O la vuelta. Órale. Pues lo voy a ver, es el remolque blanco, ¿verdad? A ver, deja verlo. Una vez vamos a checar esta queja. Que además este cuate vive aquí en la calle en un remolque. Entonces, pues hay que llamar al sector Tacubaya, que es el que le toca. Y también hay un Audi que estaba aquí estacionado. Ya se lo llevaron a la calle Molinos del Campo y ya vi que lo volvieron a mover. Pero estos son los remolques donde acusan que además viven estas personas que los desalojaron. Y tienen todo su relajo en la calle, ¿no? Aquí está este coche que parece que es la vivienda. Y sí, efectivamente se ve que no se mueve. No tiene... Ah, esta placa está acá arriba. Es LA45437. Estamos aquí en José Morán. Frente al número 119. Aquí va una grúa brigadier. Y ahí está el motor que tienen abandonado en la calle. Este es el... El motor que además tienen aquí aventado en la calle. Y adelante hay otra... Otra camioneta van. Ahí está el... Motor, las motos... Y los carros estos remolques donde tienen el relajo. Pues la calle no es para esto ni la banqueta. O sea, hay gente que le da por abusar y pasarse de lanza con los bienes públicos. Y tienden a privatizarlos. Y eso son cosas que no deben de ser, ¿no? Bueno. Pues la ciudad de México y tu casa nos periscopian más tarde. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Paseo de la Reforma. Me encontré esta joya. Que es una cadena en donde... Pues el peatón si quiere pasar por el centro tiene que echarse un brinco. Porque aquí el patrón dijo que... Que la banqueta es suya y que nadie puede pasar... Y caminar por ella, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es... Con este... Artefacto de ferretería que se llama la Cisalla. Vamos a darle cuello a los candaditos que están... En este punto. Y poder liberar esta... Esta... Esta pedazo de banqueta. Pues bueno. Ya quedó aquí... Liberado de ese estudo. Falta... Que quite estos otros. Hay que cortar con la... Esas hay estas cadenas. Y esta forma nos quedará liberada... Esta calle. Este es el vecino Gandaya. Estos son los hoyos que hace... En la calle para... Colocar sus artefactos el vecino. Y bueno. Pues vamos a quitarlas. Y ahorita... Acerco a la camioneta. Porque pesan bastante estas cosas. Estos muebles... Mostrencos se entregan en la... En la delegación. En este caso... Voy a pedir una boleta en la Miguel Hidalgo. A Bruno le voy a pedir que me... Que me dé una boleta como vecino. Para poder entregar estos bienes Mostrencos. La Ciudad de México es tu casa. A ver... Creo que aquí viene... El individuo... A reclamar. Buenos días. ¿Usted trabaja acá? Sí. ¿Sabe que está prohibido... Obstaculizar la vía pública... Con cadenas, postes... Y demás objetos? Disculpe. Lo que usted acaba de decir. Yo soy trabajador. Ajá. Y no sé por qué me lo estoy así. Ok. Entiende usted que un trabajador no se le... ¿Por qué le hablo como...? Era yo patrón. ¿Por qué le hablo como, perdón? Dice... Pero... Este... Alguien puso poste... Lo puso y yo me... Me ordenaron... Me mandaron. Le ordenó su patrón. ¿Quién es su patrón? Dios mío. ¿Por qué quiere saber eso? Pues para saber quién es el gandalla que ocupa la calle. Perdón, perdón, perdón. Póste a la casa para tocar y para hablar. Ajá. ¿Por qué en la calle? ¿Y por qué en la calle hacemos lo que queremos? Porque estamos en la vía pública. La vía pública es de todos. Sí, sí. Y la vía pública es de todos. Ah, en la casa usted haga lo que quiera. Y su patrón haga lo que quiera. Perdón. Lo que se haga, aunque sea vía pública, hay que pedir permiso. No es más porque si hay que arreglar los postes. Sí, hay que pedir permiso al gobierno, no al señor, ¿no? Esto los va a dejar aquí. Si no, va a tener que llevar una patrulla y remitirlo al cívico, ¿eh? ¿Y quién sabe lo que hace, pero...? Perdón. Eso lo va a dejar aquí. Vamos a llamar a una patrulla. Y ahorita que venga la patrulla nos vamos a ir al juzgado cívico. ¿Por qué hacen eso? ¿Tienen derecho a hacer lo que quieren ustedes sin hablar? No, usted no tiene derecho a hacer lo que quieren. Bueno, pero ¿por qué aquí todos todos sin hablar? No, no se tiene que hablar. No se pueden colocar todos en la calle. Pero investiga usted primero cómo están aquí trabajando y luego ya... ¿Investigo primero? Claro que sí. Órale. ¿Tiene permiso? ¿Usted por qué va a meterse si tiene permiso? ¿De qué? Si están pagando... ¿Quién está pagando? ¿El señor está pagando por la calle? Yo no sé, soy trabajador. Yo me imagino lo que usted nos imagina. No, no tiene permiso el señor, no existen estos permisos. Pues vamos a llamar a una patrulla que es del sector Chapultepec. Ahorita voy a llamar a la patrulla para remitir este caballero al juez cívico. Dejen, por favor, ahí las cosas. Ahorita que llegue la patrulla vamos a hablar con ellos. ¿Tienen los candados? ¿Perdón? Los candados. Los candados ya están quebrados. Está bien, perfecto. Está bien, perfecto. Veo que pido la patrulla. Reforma 2400. Hay que investigar que está correcto. Sin hablar, sin ver la puerta, sin ver el timbre. Y hacer lo que uno quiera. Ahorita que llegue la patrulla nos vamos a ir usted y yo. Vamos, vamos. Hasta aquí que me den. ¿Cuántos le vamos? Primero preguntar, por favor, o algo así. Ahorita viene una patrulla. Ahorita viene. Vamos a poner los tubos. Entonces vamos a esperar a que llegue la patrulla. Le digo que no soy dueño yo. Yo soy un trabajador. No, pero usted está reclamando. Soy barrendero. Usted está reclamando a los dos. No estoy reclamando. Estoy diciendo a los derechos. Y le va a hablar usted a su patrón para que venga por usted a la delegación. Yo porque le compré su plero, se lo voy a quitar, se lo voy a aventar. Ni eso se hace. ¿Cómo que no se hace? Hay que civilizarse, hay que portarse como persona. Hay que civilizarse. Sí. No como, perdón, ya lo que sea. Un perrito lo que sea, hace lo que quiere. Un perrito que pone tubos y cadenas en la calle, como perritos, ¿ok? Ok. Ahora es lo que quiera. Yo ahorita ando adentro y le hago lo que quiera. Y fédese que venga la patrulla. Dice que hay que civilizarse. Que como, como que uno llega a quitar así nada más los, los tubos civilizados de los caballeros, ¿no? Gracias, para adentro. Y si es un trabajador ahí sí, él recibe instrucciones. Ojalá que salga el dueño. Ahorita vamos a dejar que entre para que salga el dueño. Si sale el dueño, pues lo remitimos al chico. Voy cortando mientras estos otros tubos. Ahorita nos periscopeamos. Hola, ahora sí me decía. Sí. ¿Qué me decía? Pues es que... Algo de la señora que me decía que tenía permiso, que tenía amigos en el gobierno, ¿qué? No, pues no sé, pero supuestamente es el que... Pero hable fuerte para que lo escuchen los vecinos. No, pues espere... Bueno, al ratito que vaya en el lugar eso, que llegue la persona que sin cara. Yo creo que no tengo ese número. Sí. 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 ¿Salió usted a decirme que la señora que tenía un permiso de alguien? Sí. ¿Quién es la señora que tiene permisos? Sí. La verdad me salió a decirme, pero es que... Bueno, pues no. No me saben decir. Salga reclama, pero no saben. Sí, llegó aquí un periscopero, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sí, Víctor. Víctor, llegó aquí a ayudar amablemente. Ya llegan más rápido los periscopeos que las patrullas, ¿verdad? Yo creo que sí. Vengo de Santa Fe para acá. Y rapidísimo. Te descolgaste. Sí, sí, sí. Te ayudo a hacer la camioneta. Acerco la camioneta, ¿lo subimos? Va, va. Pues que aprenda la policía. Vean estos... Sin eficiencia tuitera, ¿verdad? Sí, bastante. Llegamos más rápido los vecinos a ayudar que la propia policía. Vamos para que vean los tiempos de respuesta. El 911 mexicano contra el periscope. Los tiempos de respuesta. Llegó este Víctor rápido con su auto. Vio que necesitaba ayuda. Se descolgó de Santa Fe. Llegó con su auto particular a ayudarme aquí a cortar estos candados. Que por cierto han sido los más duros que me ha tocado cortar. Apenas entre los dos pudimos. Y logramos cortar los tubos. Acabamos de cruzar porque la camioneta la dejé de este lado. Para poder subir rápido los tubos. Estos muebles en los trencos. Y poderlos entregar a la delegación Miguel de algo que es la autoridad que le corresponde recibir. Estos bienes en los trencos de acuerdo al Código Civil. Y por cierto acá hay unos autos sobre la banqueta. A ver si una vez la policía aprovecha para mandar la grúa. Es un Audi 726 ZNW. Que muevan esos autos de la banqueta. Y vamos a acercar la camioneta. Ahí viene la patrulla ya del sector Chapultepec. Se lo voy a pasar de volada para poder acercar la camioneta y subir los tubos. Bueno voy a cortar tantito la transmisión para hacer la maniobra y subir las cosas. La ciudad de México se pasa en los perspectivos.